Música Ay si Yo no lo quería decir Como yo lo quería decir Hoppe hop A bailar eh Jajajaja No voy por nervio vivir Va, va, va Venga chiller, ¿Van a bailar? Venga Venga Va Hoppe, ya te diste gusto Traerla para abajo Para que la agarraba el futuro Acá Venga No es que el golpe Va, va Fa, va No la voy, va No la voy Hay carita No la voy No la voy No, 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 no voy a hacer masada en el coco vamos a ver el que está allá hay un tallazo no quedo no quedo se enlojado el melón salito la sandilla esta bailando se enlojado el melón ya tengo que ser enlojado no hay recorres de nada no hay recorres de nada nadie le ha pasado un disco y no a ella siria cabe que caiga esto ya esta sonras losтомitos les sonras ' Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Si está la jugada así, yo te lo puedo meter. Baila, Messi. No te lo pongo. ¿Qué te lo pongo? No te lo pongo. No te lo pongo. No te lo pongo. Me lo pongo. ¡Muy hermano! ¿Está pasando la mocha? ¡Agurame la otra puta mocha! Si no le pago canciones yo no bailan, pobre gente ¡Ay venid pues! ¡Ey vos, venid! ¡Lléveselo, lléveselo, lléveselo! ¡Venga, créelo, lléveselo, lléveselo! ¡Agua le gusta a Pirurri! ¡Venid ongulado! ¡Venid! ı no, no, no mira como un tinto de oreja ahí está, ahí está el paso del sangrero, compadre eso es cierto no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva Melón! ¡Está bailando la rocilla! ¡Lleva Melón! Un ratito cabuno que no lloramos Música Música Música